Nanananananananananananana ¿Qué queréis, mi hija? Pero no sufras a más. Claro, no flores. Estoy hasta los huevos de que me digan que no transmito. Estoy cansada, estoy cansada de que me digan que no expreso y que al final pasa lo que pasa. Nadie sabe el porqué de nuestra existencia. Paciencia no sólo cuenta con tener presencia, experiencia es lo que te obliga a escribir tu penitencia. Llama a la ambulancia porque voy a reventar tu infancia. Sin decir ninguna palacia, voy a presentar mi mafia. Bueno, ¿vamos? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué tal la energía hoy? Bien. Bien. Y físicamente estáis... Es mejor. Ahí me pongo las patas, pero bien. Por lo que sea la normalidad. Ya lo vi, ¿eh? Vale, hoy vamos a apretaros un poco más en la primera parte. O sea, lo que hicimos la semana pasada. Hoy tiene que estar un poco mejor. en la primera parte de la semana pasada. Ahora, no para, no para. Bajo, abajo, abajo. Let's go Samantha, no te desanimes eh. ¡5, 6, 7, 8! ¡Eso! ¡Otra! ¡5, 6, 7, 8! ¡Uh! ¡Cuatro! No te pongas así porque no te puedo abrazar y entonces... Mi niña no me haga esto, eh. ¡Mi niña! ¡Lagarito de cuchero! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te has agobiado con la coreo? ¿Cómo? ¿Llevas agobiada con la coreo desde ayer? No estaba... Estaba bien, ayer ya no me... Y yo ya estaba bailando, no me estaba saliendo el baile y digo yo tengo que bailar el miércoles y ya me ha dado una ola de... Pero Samantha... Pero ya está ha sido momentáneo y no me ha aguantado las ganas. Eso, ha sido un desahogo ahí. Pues llora, cariño, si no pasa nada. Claro, claro. Ya está. En realidad el tema de la obra es cómo el hombre vive atrapado en el tiempo, obsesionado con la muerte, los recuerdos y lo exasperante de la espera. El refugio de la nostalgia, el miedo a envejecer y el amor frustrado. Y aquí vamos a hablar del tiempo y del sueño. La imagen que a mí me viene a la cabeza es como si tú de repente entraras por esa puerta, ¿vale? Y entrarás en una sala, una sala muy antigua. Imagínate que estás en un futuro. Y de repente en ese ordenador se te revela el sentido de todo. Para el miércoles vas a llegar. ¿Seguro? O sea, es que estoy segura. De verdad. Yo creo que no. Pero lo voy a hacer todo el rato. Vale. Y si no llego, pues no llegué. Ahora, en estructura lo estás haciendo. Solamente nos falta meterle el rollo. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. ¿Por qué crees que esta canción es así? Porque es como un griterío, como diciendo, quillo, que ya no puedo más con esta mierda que estamos haciendo con el tiempo, ¿no? Es, yo creo que es el tormento mental. Es una huida hacia delante. Ya te son. Espera. Delante. Nos vamos. Es como que te quieres levantar pero no puedes. Te quieres levantar pero no puedes. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. En el corazón del sueño. Aguanta, 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 aguanta. Vida, muerte. No entendemos nada. No entendemos nada. ¿Qué hacemos aquí? Guau. Es un viaje, ¿eh? Guau. Bien. Increíble. Piensa que, o sea, que lo primero es que confíes en ti y que estés segura de que, o sea, yo no te voy a pedir tampoco nada donde crea que tú no puedes llegar. Igualmente, si hay cualquier cosa que tenemos que ajustar porque no te va cómodo, lo miramos. Pero la idea es que con este número, pues podamos ver eso que tampoco hemos visto de ti durante el programa. Porque no existe. Sí existe. O sea, una persona que siente la música, estoy segura de que también la siente corporalmente. Pero no tienes que compararte y tienes que pensar que tienes que hacerlo de una manera concreta X. Tienes que hacerlo como lo hace Mayalen. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con esta canción? Bien, pero estoy tan pensando en todo lo que tengo que hacer vocalmente para poder llegar a cantarla, ¿sabes? De mame, te refieres. ¿Qué tal, Samantha, cariño? Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bien. ¿No es bien? En lo que yo sabes, yo soy un poco dramática. Vale, pero bueno, ya nos va bien para el número, que seas un poco dramática. Vale. Ya veo lo que pasa. Yo solo todo el rato solo veo forma. Ahora toca esto. Vamos a ejecutarlo bien. Ahora toca esto. Vamos a ejecutarlo bien. Cuando esta canción va de todo lo contrario. One more and more people... Es que esto no lo sé hacer. Vale. Ok. Vamos a hacer una solución. ¿Sí? Has hecho. One more and more... Y... People... Vamos a pisarlo. One more and more... People just one more and more free... Mejor. No es trabajo en balde. Espera. No pasa nada, Nia. Sí pasa. ¿Qué pasa? Porque estoy hasta los huevos de que me digan que no transmito. Estoy... Estoy cansada. Estoy cansada de que me digan que no... Que no es preso y que... Y que... Pues al final pasa lo que pasa. Yo solo quiero ver tu alma, que tienes un alma que es tan bonita. Quiero ver a esa Nia que se deja llevar, que tal... Es eso aplicado a esto. Y ya todo el free from desire es libre. ¿Vale? De verdad. De verdad de la buena. Toda esa parte es para ti. Vamos a hacerlo con música antes de que se acabe la clase. Y así lo tenemos más o menos controlado. Y luego es hacerlo muchas veces para que llegue un momento... Cuando tú sientas que no tienes que pensar, ese es el punto al que hay que llegar de aquí al miércoles. Valores. La palabra es frustración. ¿Por qué? Porque sí, porque me da... Me da... Rabia muchas cosas. ¿Por qué? Es que... Es que... Es raro, pero... Yo no soy perfecta. No me digas. Hostia, todos pensábamos que sí. Espera. Me refiero que... Cuando hago las cosas 40 veces es porque yo para subirme a un escenario me tengo que subir segura. Y no es fácil. Entre hoy y mañana, el viernes está. Lo sé. Lo sé. Hoy en el pase prefiero que te equivoques pero que lo vendas a muerte. No, no. A que estés con cara de... ¡Uff! Así que... Muchas gracias. Mucha repetición. Gracias a ti por currarlo. Mira, no pierdas... La perspectiva. No pierdo la perspectiva, pero hay veces que me... Cuando me voy enfadando, me voy enfadando por dentro, no... No, no... Tengo que soltarlo de alguna manera. Perfecto. Lo que no puede ser es que se enquiste. Sí. Pasará y no se enquistará, pero... Ahora pues... Yo estoy así. Vale. Pues estás así. Ok. Dime qué quieres hacer. Solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez. No vas al mar, te estoy cansada de ti. ¡Ey! ¡No vas al mar! Esta es la barbaja. Y me he equivocado de letra. Mundo, ven a mí. Siento mareos sin ti. Siento que te perdí. Es que es súper buen rollera. Me encanta. A ver, y muy guay porque aparte cuando dices, por ejemplo, dices lo de fuerza... ganas fuerza, ¿no? Está guay. Está guay. Está muy bien. Y de esperarte... Y de esperarte... Tienes que cortar exactamente igual que el sinte que tienes debajo. Ya está. Yo creo que el click te ayudará mucho. Sí, ¿no? Es esta cosa hipnótica de... Sí, no sé. Yo creo que es guay. Yo te veo hacer esto y me atrapo. O sea, yo me quedo como... Ya, ya, ya. Es lo que quiero. Es lo que quiero. Está un poco tristona, ¿eh? Esta quinta. La quinta de arriba. La quinta de arriba. Este. La quinta de arriba. ¿Tú crees que es una canción o un número que se puede quedar como muy... para la gala en la que estamos? Como muy... En plan, que no tiene cosas como muy complicadas a nivel vocal, que es como sencillito. Si lo haces bien... ¿Cómo? Claro. Si la clavo... Si te consagras en esta gala haciendo esto, ¿sabes? En cuanto que no tengas... que nada se te pueda reprochar en la ejecución... Me parece un número súper guay. Vale. Claro, para cantar esto tienes que ir todo el rato. No te podemos perder. ¿Vale? Nada de... No, 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 no. ¿Qué pasa? Nos tenemos que deshacer. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gusto oírte! Yo hice un arreglo. No te rías. Es chulo, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Guay. Ay, qué pena, ¿eh? O sea, ojalá ya no se fuera nadie más de verdad. Dice, ostia, qué pena da cuando se va la gente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Se quedan tres semanas. Desde arriba, seguidito. Venga. Y quiero notar esto, ¿eh? Este tema es clarísima la... Sí. La progresión dinámica que tiene que haber, ¿eh? Porque si no te plantas enseguida en el... Y es como... ¡Hostia! Y ya lo que decíamos, que siempre, ¿no? Que hablábamos con otras ediciones de... Sí. Solo entre nosotros y tal. Solo entre vosotros, porque además... Cada edición... Cada edición... Claro. O sea, solo nosotros, nosotros. Sí, sí. O sea, los que hemos estado meses encerrados en casa... Total. Sin no poder hacer nada. Sin todos los vídeos o no sé qué. Los de... Never get more, you know... But I know... Yeah! Me encantaba este solo, tía. Bien, Eva, bien. Me cago en todo. Creo que habéis vuelto, para mí... Más concentrados. Se ha sacado algo bueno. El próximo té de aquí a cuando se haga... Tendrá un paroncito, claro. Tendrá un paroncito, claro. Paroncito, algo y para adentro también. A ver, tengo que madurarla y tal. Y no es fácil estar... Esto es... Muy difícil. Porque aquí me estoy ahogando. Esto te queda de puta madre. O sea, la única zona de peligro... De verdad, de verdad. La única zona de peligro... No de peligro, de cierto riesgo... Son los graves. Primer pase de micros de la gala 11 de Operación Triunfo 2020. ¡Oh! He pisado. Ya. Bueno. Tal vez no sea el momento de tenerte. Tal vez mi suerte sea solo soñarte. Conformarme con migajas de tus besos. Que ya empiezan a quemarme. Muy bien, Bruno. Yo lo único que te diría es que vocalices un poco más. Es que están bonitas. Están bonitas. Pero guay. Es muy chula. Es muy bonita. Es como escrita para ti. Parece que seas escrita tú. Parece que seas escrita tú. Juntos iremos hasta el fin. Sin duda, sin miedo y sin pausa. Sin frío, sin trampa y sin pautas. Fuerza, voy ganando fuerza. A cada paso que doy. Está súper bien, Flavio. Súper. Yo sí que buscaría algo para rellenar el vacío que nos queda aquí. Creo que es mucho espacio sin cantar. Solo que le busques un algo ahí, un 10. Muy guay, muy guay, Flavio. Me encanta. Cuanto más sonrías, mejor. Sí. Porque se ilumina todo. Es que sí. De repente es como... Se abre la ventana y entra el sol. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Vocalmente está súper bien. Creo que te mueves en dos registros que le sientan de puta madre. El sexy seductor y el... En un punto de equilibrio muy guay. Ahora, escuchándolo, quizás podrías probar si te apetece. En el final se me ha hecho... Podrías marcarte otro. Flojo. Pues sí. Flojo en comparación con el resto. Después del... En la bulla. Lo has grabado? Guárdalo. Lo queremos. Estripa. Sí. Estripa más. Y que acabes... Sí. Sí. ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Dime qué quieres hacer. Solo sabes correr pa'lante, engañarme otra vez. No va a salvarte. Estás enfermo de ti. Cállate. Esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar. Estará. Estará. Lo sabemos. Es que ninguna duda. Estará. Estará. Lo sabemos. Estará. Estará. Es un poco lo de siempre. El movimiento. Sí. Es el juntarlo todo. ¿No? El estar súper metida a nivel de acting. El incorporar el... Estoy estirada. Cantar mientras me levanto. El no sé qué. Todo esto. Claro, también es mucho más difícil levantarte aquí. Me imagino que estar en una cama. Estar en una cama. Bueno, nos falta la cama. Con lo cual... Ahí estará mucho más cómoda, claro. Será mucho más fácil levantarse. Mucho más fácil, sí. Y a pesar de no estar perfecta, a mí el magnetismo me lo generas exactamente igual. Me alegro, Manuel. Sí. Vamos. El Señor va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla y en el corazón del sueño, en el corazón del sueño, A mí me parece espectacular lo que ya casi has conseguido ahora y lo que seguro que vas a conseguir. Es como... Esta canción demuestra una enorme versatilidad por tu parte. Y también a nivel de acting, es espectacular cómo te metes, la madurez que transmites. No pareces un ídolo de adolescentes. Lo único por lo que te tienes de preocupar es el puto tempo. El tempo. El tema no frena. Y no perdona, ¿sabes? Y a la que te retrasas un poco se ve afectada toda la estrofa. Yo te quiero dar la enhorabuena, Hugo, porque acabo de alucinar mucho. Brutal. También espectacular lo rojo que te has puesto cantándola del apriete. Son las caloras que me entran. Pero, claro, a ver quién es el guapo o la guapa que te dice que lo quite, yo no me arriesgo. Ponte rojo si hace falta. Yo, Eva, tengo que decirte que estoy muy orgullosa de ti. Tienes una fuerza espectacular, es brutal. Y luego, como profesora de técnica vocal, te pido que dejes ya de pensar en técnica vocal. Estás en el punto en el que ya no lo tienes que pensar. Está brutal. No controles. Disfruta. Bueno, a raíz de lo que te acaba de decir Mamen, deja de pensar y métete ahí. Métale. Hay un par de cositas. Yo creo que tendrías que subir un poquito más la intensidad en el principio. Creo que te quedas demasiado... Te has hecho caquita. Está demasiado pequeño. Está pequeñito. Vale. Y al final muy bien. Tanta preocupación por cortar la última nota. Ya ves. Así está que te cagas. Creo... Te has hecho caquita, tía. Sí, sí. Pero desde el... Digo, ¿qué haces? Estoy súper nerviosa, no sé. Me he puesto nerviosa. Te has puesto tan nerviosa que se te ha ido tol tuan. Te has bajado la laringe. Estaba soplado. Digo, pero ¿qué estás haciendo? Y Juan, y Juan. Y Juan, y Juan. Voy a estar yo con una cosa que pasa. Nia, para lo que tú eres y el potencial que tienes, esto lo tenemos que reventar. Y lo sabe y lo sé. ¿Vale? Vale. ¿Qué queréis de mí? Lo quiero todo, papi ¿Estará? Claro que estará Pero no sufras amante Claro, no ploris Venga, vamos De lo que has hecho, ¿qué crees que está mal? ¿La coreo? Yo qué sé, yo qué sé Estaba toda la canción con unas ganas de llorar Eso, para mí, ha sido lo peor de toda la canción Ni la coreo, ni la voz Tu cara de sufrimiento Lo siento mucho Pero que no tienes que sentir nada Estamos a sábado, va a estar Poco a poco, tía, date tiempo El miércoles va a ser la leche O sea, yo creo que va a ser la grupal de esta edición con diferencia Una pasada Súper Y el arreglo de este señor Súper chulo Vale Ahora Juhi Nos va a presentar una reunión Siéntate Una compañera de trabajo nos contó un día Que se fue a Suecia a estudiar en una escuela Y en esa escuela La metodología que se seguía Era que antes de ponerte a trabajar algo Todas las personas del grupo se tenían que sentar Y decir cómo estaban ese día Para que todos sepamos cómo estás Y así pues no salte nada O si necesitas apoyo lo sabemos ¿Sabes? Cosas así Pero... Pero hay... Sí, sí, cinco... Nada, es que no tiene que ser Yo tengo que ensayar Primer... Espérate tú que esto promete Pues yo tengo miedo Por algo en concreto No me veo muy capaz En plan, tienes miedo por la complejidad de todo Porque hoy es un mal día A ver, hoy no es un buen día Pero es que ayer tampoco lo fue Pero bueno, de estar estará No sé cómo, pero... De estar estará Nia No sé, un poco rayada Yo sé que va a estar O sea, sé que iba a llegar a la gala Y voy a... Voy a hacer la canción Pero... Pero me raya el proceso Un poco Y ya está Yo el mayor problema que tengo Es que no quiero hacer Lo que tengo que hacer el miércoles Nada La canción me encanta Quiero cantarla Con un pie de micro Como Flavio Haciéndomela sexy Pero sin hacer tantas cosas Pero... Me tengo que joder y hacer Porque la vida es así Y entonces me jodo, lo hago Y curro Y mañana estoy todo el día haciéndolo Si te doy un consejo Estás diciendo Tanto tú como Sam Lo mismo que decía Yo en la besta cena en casa Y ahora mismo es una canción Que disfruto cantar Entonces espero que os pase lo mismo que a mí Y yo también Ojalá ¿Ale? Os quiero mucho Ahora estamos protegidas Para jugar Y lo demás no importa Yeah Porque nosotros estamos aquí Y somos de verdad Y ya lo demás Pues otro día Claro que sí Y si alguien la caga Pues la cagó No pasa nada No pasa nada Toma, quítamelo tú Venga Es que estaba deseando Que se lo diga Pero con un papel limpio Dios mío Ah, qué guay Te voy a dar Tú también tienes Sí Pero Cuidado No me pillesquen mucho Ah Es que si no Pon dura la cabeza Que no te la eche yo para atrás Ay, qué rico cuando es así Pero qué haces No hay Yo digo uno que está para abajo Vale, este Sí Vuelve enriquecido Ha sido un placer, Hugo ¿Qué te ha pasado? Se ha dado toda la esquina ¿Qué tal? Bien ¿Qué haces? Pues no sé Hacer cosas Tengo la piel tan seca Que no se me acaba de quitar Hacemos un vídeo raro Vale Voy a poner la cámara ¿Y de qué va a ir el vídeo? ¿Enseñamos las tetas? Otro día Bate Es que eso parece un plato de televisión Entonces Sí, ¿eh? Eres el invitado Del show de Evanta ¿Vale? Hola a todos Y bienvenidos A un rincón de la terraza El nuevo show de Samantha y Eva Y bueno, pues nada Os queríamos presentar a un nuevo invitado Para inaugurar el show Es conocido por estar en un programa De televisión Llamado Las ratas también aman Madre mía Qué placer Qué placer Tenerse aquí Por Dios Acércate más Una de las personas más importantes Siéntate, por favor De España De España ¿Son ciertos los rumores De que tuviste relaciones sexuales Con una rata? La ratita presumida para los niños A ver, es que eso es complicado Porque es cierto que la zoofilia está ahí No No Y nosotros Existe, existe la zoofilia Claro Habremos debate en Twitter Hashtag Zofilia existe Ratas sí Ratas no Me comentan por el pinganillo Que tenemos otra invitada Especial en el show La ex mujer De nuestro invitado Brunífero Estoy muy nerviosa Es cierto que casi te pega Una malaltía De roedor Ratunitis Colocutiquis Sí Es que le gusta Hacer el amor con ratas No me lo puedo creer Pero yo es que es lo que le he dicho A ver, yo no puedo O sea, yo a las ratas las beso Porque besarlas sí puedo Y a mí no me besa ¿Alguna vez esta compañía ha hecho algo? ¿Ha existido el trío Ratuno-humano? ¿Ha existido o no? Yo se lo propuse Lo que pasa que Ella dice que Con ratas no Solo con ratones Queremos saber tu versión Yo estoy muy dolida Ya me tengo que ir ¡Oh! Un aplauso para Un aplauso brutal De los acontecimientos Un gran derrumbado Riguroso Pues soy Sara Soca Me dedico al freestyle Que es una cosa En la cual improvisamos rimas Entonces Os voy a dar Un par de palabras Y que ustedes Teniendo todas las mismas terminaciones Escriban un par de barras Presencia Conciencia Y experiencia Nadie sabe el porqué De nuestra existencia Paciencia No solo cuenta Con tener presencia Experiencia Es lo que te obliga A escribir tu penitencia Llama a la ambulancia Porque voy a reventar tu infancia Sin decir ninguna falacia Voy a presentar mi mafia ¡Oh! ¡Qué maravilla! Está muy bien, tío Está muy guay Además que también hayas jugado Con otras palabras Que no sean las que estaban incluidas ¿Sabes? Como último ejercicio Que os voy a poner Para no daros mucho la chapa Tenéis que escribir En torno a un sentimiento O un pensamiento Pero sin nombrar explícitamente Lo que estáis pensando ¿Dónde están los pájaros Que cantaban en mi ventana? ¿Dónde están las salidas De fin de semana? Solo escucho el sonar De las campanas De la iglesia Ya se oyen las pisadas Del final de mi existencia ¡Ah! ¡Oh! El concepto es Es miedo a morir La muerte, ¿no? Sí, muerte, soledad Y no sé Y para despedirme Yo quería También Pues despedirme Con un freestyle Hugo Tú eres tan rapero Suéltame Una rima Que sea tan fuerte Como Veretti Coseme ¡Dale! Yo tengo tatuajes Dibujados en mi piel Pero no reflejan Las heridas Que supere ayer Pues tú nunca conoces Cuál es mi forma de ser Libreta Por ejemplo Nia Me la dice Bruno Me tira de la libreta Dentro del freestyle Yo no la necesito Pues soy una tipa lista Eso es sinónimo Homónimo De artista ¡Ey! ¡Qué fuerte! Así que rápidamente Me doy la despedida ¡Ahora! 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 ¡Ahora de su cuenta! ¡Ahora de su cuenta! ¡Ahora de su cuenta! ¡Ahora de su cuenta! Nada chicos Que eso Que es un placer enorme Conoceros Y que nada Que os deseo Toda la suerte del mundo Y ya está ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Os propongo de estiraros En la espalda boca arriba Doblando las piernas No es una mini siestita Inhalamos profundamente Por la nariz Exhalamos todo por la boca Separamos los pies Si necesitáis una manta Os invito a cubrir Si pensáis que podéis Tener un poquito de frío Y repite mentalmente Estoy despierto Despierta Bueno quizás algunos se han dormido Que hoy he oído un poquito romper a alguien ¿Qué haces roncar? Yo no lo he oído Muchas gracias chicos Namasté a todos Namasté ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo juro que ha habido un momento Que me he ido a A Júpiter ¿Sabes? ¿Qué? ¿Me ha ido toda la olla? Mira que estaba ahí Y mira repetí No estoy dormido Estoy despierto Estoy igual Mira no me lo puedo creer Vamos Estoy despierta Estoy atenta y de repente He hecho ¡Ay! Sí, es verdad He hecho Ha ha ha